¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Ladrador! ¡Motocicleta fantasma! ¡Oh! ¡Luz verde! ¡Para en luz roja! ¡Camila en luz verde! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Nadie está manejando! ¡Oh! 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 ¡Hola! Soy el Sheriff Labrador. ¡Sherit Labrador! ¡Acaba de atropellar una motocicleta fantasma mientras cruzaba la calle! ¿Qué? ¿Una motocicleta fantasma? ¡Estaremos allí enseguida! ¡Oh! 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 Estuvo cerca. Parece que tenemos escamas duras. Señor Pangolín. Ha llamado a la policía, ¿verdad? Oh, sí. He sido atropellado por una motocicleta que pasaba en rojo. ¿Y saben qué? No había nadie manejándola. Debe ser una motocicleta fantasma. Tengo mucho miedo. ¿Una motocicleta fantasma? Estoy seguro de que algo anda mal. No se preocupe. No existe un caso que no pueda resolver. Ahora, vayamos a buscar a la motocicleta primero. Entendido. Todos los vehículos dejan una marca cuando pasan. ¡Es un charco! ¿Estas son marcas de rueda de auto? ¿Y estas son marcas de rueda de motocicleta? ¡Encontré la pista! ¡Debe haber ido por este camino! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Por allí! ¡No puede ser! ¿Es realmente un fantasma? Los fantasmas no existen. ¡Allí! ¡En el callejón! ¡Apresúrate! ¡No pudo haber ido lejos! ¡Ah! 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 ¿Puedo seguir esa motocicleta? ¡Claro! ¡Sujer! ¡Señor Tortuga! ¿Estás seguro de que la pueda alcanzar? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Me duele el trasero! ¿Dónde estamos? ¡La motocicleta fantasma! ¡Alto ahí! ¡Es un camaleón! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Camaleón! ¡Rompiste las reglas de tráfico! ¡Estás arrestado! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Chicos! Los semáforos son las señales que controlan el tráfico La luz roja significa que deben detenerse La luz verde significa que pueden ir Y la luz amarilla significa precaución Autos y pedestres deben seguir siempre el semáforo Si no lo hacen, podrían tener un accidente de tráfico ¡Por favor, ténganlo en cuenta! ¡Uf! ¡Las llamadas peligrosas! ¡Guau! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es un ovni! ¡Ja! ¡Oh! ¡Mi alaba! ¡Oh! ¡Oso pardo fugitivo! ¡Llame a la policía de inmediato si lo ve! ¡Ja! 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 ¡Hola! ¡Soy sheriff labrador! ¡Sheriff labrador! ¡Ví al oso pardo! ¡El fugitivo! ¿Qué? ¿Dónde está ahora? ¡Se esconde en la calle rosa número 10! ¡Protégete y mantente a salvo! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Protégete y mantente a salvo! ¡Dada es en la calle de hoy! ¡Tú! ¡Ja! ¡Ya! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Err! 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 Mi lugar ha estado desocupado durante mucho tiempo. Sería que… ¡Sheriff Labrador! ¡El oso pardo viene por mí! ¡Estoy escondido al lado de las colmenas de abejas! ¡Te encontré! ¡Nuestro oso pardo! ¡Es el señor Ojo Negro! ¿Ocurre algo oficial? Solo estoy aquí… para comprar un poco de miel. ¡Oh! 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 ¡Qué divertido! Llamaré a la policía de nuevo y mentiré sobre el oso pardo. ¡Oh! 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 contra de la ley. No, creo que Pequeño Zorro no está mintiendo. Escucha los ecos y el sonido del motor. Podría estar atrapado en un auto en este momento. ¡Oso pardo! ¡Va para! ¡Soy oso pardo! ¡Todos me tienen miedo! ¡Síguelo! ¡Oso pardo! ¡Detén el auto! ¡Detén el auto ahora mismo! ¿Ah? ¿Policía? ¡Son tan molestos! ¡Déjenme mostrarles lo que puedo hacer! ¡Oh, no! ¡Están justo detrás de mí! ¡Ah! ¡Necesito correr! ¡Detente allí mismo! ¡No puedes huir de nosotros! ¡Estaba tan asustado! ¡Está bien! ¡Ahora estás a salvo! ¡Pero recuerda! ¡No debes hacer llamadas falsas a la policía por diversión! ¡No! ¡Lo siento mucho! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Es contra la ley hacer llamadas falsas a la policía! ¡Lleva a la policía a lugares equivocados! ¡Por lo que la gente necesitada no puede obtener ayuda! ¡Niños! ¡Por favor llamen a la policía solo cuando estén realmente en peligro! ¡Nunca hagan llamadas falsas solo por diversión! ¡Aaah! ¡No comas comida sucia! ¡Oh! ¡Wow! ¡Señor zorro! ¡Yo también quiero uno! ¡Está bien! ¡Solo un momento! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Señor zorro! ¿Qué es esta cosa negra? ¡Es solo chocolate! ¡Parece que te gusta mucho mi ensalada! ¡Te daré otra! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Mi barriga! ¡Mi barriga! No se ven bien. Sheriff Labrador, todas estas personas se han intoxicado con alguna comida. ¡Algo anda mal! ¿Oh? ¿Intoxicación alimentaria? ¡Dobby! ¡Por favor averigua lo que comieron hoy! Oye, niño. ¿Cómo te sientes? He tenido diarrea tres veces. ¿Recuerdas lo que comiste hoy? Helado, ensalada de frutas y un pastel. ¡Oh, no! ¡Necesito ir al baño otra vez! ¡Señor! ¡Aquí está el informe! Todos consumieron helado, pastel y ensalada de frutas. ¡Vamos a investigar estas tiendas! ¡No fue aquí! ¡Mi pastelería ha estado durante cien años! ¡Nunca ha pasado algo así desde que el abuelo de mi abuelo trabajaba aquí! ¡Oh, yo no fui! ¡Estoy seguro de que no hay nada malo con mi delicioso helado! ¡Miren! ¡Mi helado está bien! ¡Miren! ¿Qué? ¿Están sospechando de mí? ¡Mi tienda está muy limpia! ¡Cada ensalada de fruta es cuidadosamente seleccionada por mí! ¡Impreparada por mí mismo! ¡Me encanta la ensalada de frutas! ¡Deme una, por favor! ¡Gran elección! ¡No creo que haya ningún problema con esas tiendas! ¡No, Tomas! ¡Olía fruta podrida en la tienda de ensaladas del señor Zorro! ¡Debe estar escondiendo algo! ¿Qué? ¿No es ese el señor Zorro? ¿Qué está haciendo allí? ¡Vamos a seguirlo! ¡Hay fruta podrida en todas partes! ¡Esos policías creyeron lo que les dije! ¡No me importa que la fruta esté podrida! ¡De todas maneras, no soy yo quien la come! ¡Señor Zorro! ¡Fuiste tú quien enfermó a la gente! ¡Policía! ¡Ven con nosotros a la estación de policía! ¡Yo, yo, yo! ¡Voy a correr! ¡Nos vemos luego! ¡Puedes recuperarlo! ¡Oh! ¡Qué asqueroso! ¡No quieres comer fruta podrida, ¿verdad? ¡Eres malvado! ¡Vendrás a la estación de policía con nosotros! ¡Mi barriga! ¡Por favor, lléveme al hospital primero! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro de seguridad con el sheriff labrador! Niños, revisen su comida antes de comerla. Si se ve sucia o podrida, o ha pasado su fecha de vencimiento, no deben comerla. La comida podrida puede causar dolor de estómago e incluso intoxicación alimentaria. ¡Por favor, ténganlo en cuenta! ¡Pequeño pollito está perdido! ¡Ya no puedo aguantar! ¡Hermano, quiero helado! ¡Solo espera unos minutos! ¡Está bien! ¡Helado, helado! ¡Tomaré helado! ¡Hola, pequeñín! ¡Conozco una heladería muy buena! ¡Te puedo llevar allí! ¡Pero no sé quién eres! ¡No iré contigo! ¡Oh, vamos! ¡Soy amigo de tus padres! ¿No recuerdas que yo te cargaba cuando eras un bebé? ¡Vamos, apúrate! ¡O todos los helados se agotarán! ¡Ahora vayamos a comprar helado! ¡Mi hermano! ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Soy el Sheriff Labrador! ¡Sheriff Labrador! ¡Mi hermano está perdido! ¿Qué debo hacer? ¡No te preocupes, pequeño! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Sí! ¡Sheriff Labrador! ¡Recién he ido al baño! ¡Pero cuando salí, mi hermanito ya no estaba! ¡Por favor, encuentre a mi hermanito! ¡No te preocupes, pequeño! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Pequeño pollito! ¡Ese es el juguete de mi hermanito! ¡Entonces debe estar cerca! ¡Sigamos buscando! ¡Ese hombre se ve sospechoso! ¡Está mirando mucho alrededor! ¡Debe tener escondido a pequeño pollito en algún lugar! ¡Alto allí! ¡Ahí! ¡Oh, no! ¡No es pequeño pollito! ¿De qué estás hablando? ¡Mira! ¡Es mi joroba! ¡Pudiste haber preguntado amablemente! ¿Por qué me arrancaste la ropa? ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! Señor camello, ¿Has visto un pollito de cara gordita? ¿Con una gorra a cuadros? A ver... ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí lo he visto! ¡Estaba con un zorro rojo! ¡Y fueron al bosque! ¡Eso no es bueno! ¡El zorro rojo podría ser un secuestrador! ¡Debemos encontrarlo! ¡Oh! ¡Hay tres caminos! ¿Qué camino crees que es? ¡Oh! ¡Hay mucho lodo aquí! ¡Entonces debieron haber dejado huellas! ¡Busquémoslas! ¡Las encontré! ¡Estas son las huellas de zorro rojo y de pequeño pollito! ¡Fueron por este camino! ¡Vamos! ¡Estamos yendo muy lejos! ¡Yo no quiero tomar helado! ¡Quiero ir a casa! ¿A casa? ¡No! ¡No puedes ir a casa! ¡Ay! ¡Que alguien me ayude! ¡Ay! ¡Ay! ¡Algo allí! ¡Ah! ¿Sheris? ¿Labrador? ¡Ah! ¡Nadie puede escapar de mí! ¡Llévalo a la estación de policía! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, cuando están afuera, no deambulen solos y tampoco acepten cosas de extraños. Si te dicen que te llevarán a casa, debes decir no. Y si te amenazan, no dudes en gritar y pedir ayuda a la gente alrededor. ¡Ayuda! 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 Recuerden estos consejos. ¡Incendio en la casa de los patos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está muy caliente! ¡Ayuda! Hola, soy el Sheriff Labrador ¡Ayuda, Sheriff Labrador! ¡Soy Abuela Pato! ¡Hay un incendio aquí! No se preocupe, Abuela Pato Primero llamaré a la estación de bomberos Y estaremos allí enseguida ¡Nuestra estación de bomberos! ¡Cuag! ¡Sheriff Labrador! ¡Mi pobre patito casi se quema toda la cola! ¡Oh, por favor, ayúdanos! ¡Debes arrestar al culpable! ¿Quiere decir que alguien provocó este incendio a propósito? ¡Por supuesto, Sheriff Labrador! ¿Sabía esto? El último incendio comenzó por culpa de Zebra Cuando calentaba sus malolientes medias en la cocina ¡Es verdad! ¡Seguro fue Zebra otra vez! ¡Casi me rostizó! ¡Croc! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Lo juro! ¡He dejado de hacer eso hace mucho tiempo! ¡Miren! ¿Lo ven? ¡Todas mis medias están aquí! ¡No se preocupen! ¡Descubriré la verdad! Dobin, vayamos a revisar la casa de Zebra ¡Entendido! ¡Qué apestoso! ¡Solo la hamaca se quemó! ¡No es en donde comenzó el fuego! ¡Ahora vayamos a la casa de rana! ¡Señor! Lo único que se ha quemado en la casa de rana es la cortina de ducha Entonces no fue Zebra ¡Y tampoco rana! ¡Eso solo nos deja en la casa de los patos! ¡Aquí todo está quemado! ¡El incendio debió haber empezado aquí! ¡Parece que estoy oliendo la evidencia! ¡Aquí todo está quemado en la cama! ¡Cree que la respuesta está debajo de la cama! ¡Ahora es mi momento de brillar! ¿Un encendedor? ¡Hey! ¡Ahí está! ¡Mi juguete! La verdad es que fue Patito quien comenzó el incendio. ¿Qué? ¿Cómo? Patito, ¿qué hiciste con este juguete hace un rato? Hace un rato fue algo así. ¡Cielos! ¿Entonces fue eso? ¡Oh cielos! ¡No puede ser! Patito, un encendedor no es un juguete. El fuego es muy peligroso. No vuelvas a jugar con fuego nunca más. ¡Ay! ¡Lo siento! ¡No lo volveré a hacer! ¡Si vuelvo a jugar con fuego, seré un pato cocido! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, nunca jueguen con fuego. El fuego es muy peligroso. Y padres, objetos peligrosos como encendedores y fósforos deben permanecer siempre fuera del alcance de los niños. ¡Si hay un incendio! ¡Asegúrense de llamar al número de emergencia y pedir ayuda a los bomberos! ¡Un monstruo se llevó al pequeño rino! ¡Una naranja! ¡Una banana! ¡Una manzana medio podrida! ¡Guau, sheriff labrador! ¡Eso fue asombroso! ¡Fue pan comido! ¡Incluso sé que no te has duchado en tres días! ¡Hola! ¡Soy el sheriff labrador! ¡Sheriff labrador! ¡Un monstruo se llevó al pequeño rino! ¡Por favor, ayúdala! ¡Un monstruo! ¡No te preocupes, niña! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Sheriff labrador! ¡Sheriff labrador! ¿Cómo es que un monstruo se llevó a pequeño rino? Bueno, estábamos jugando a las escondidas y lo hemos buscado por todas partes, pero no pudimos encontrarlo. ¡Mi abuela me dijo que hay un monstruo que se lleva a los niños que no se duchan! ¡Los pies de pequeño rino huelen muy mal! ¡Entonces de seguro el monstruo se lo llevó! Bueno, niños. ¡No hay ningún monstruo! ¡Espera! ¿Los pies de pequeño rino huelen mal? ¡Esa es una pista importante! ¡Si seguimos el olor de sus pies, lo podremos encontrar! ¿Olor? ¡Lo tengo! ¡Huele horrible! ¡¿Quién lo ha tirado de la cadena?! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Creo que huelo la evidencia! ¡Oh, vamos! ¡Es solo un zapato apestoso! ¡Pequeño rino debe estar escondido aquí! ¡Ey! ¡Pequeño rino! ¡No te preocupes! ¡Te sacaré de ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Pequeño rino! ¡Pequeño rino! ¿Qué pasó? ¡Pensamos que un monstruo te había llevado! Cuando estábamos jugando a las escondidas, pensé que si me escondían en el armario, no me encontrarían. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero estaba muy oscuro y sofocante! Intenté salir, pero la puerta no se abría. ¡Uy! ¡Tenía mucho miedo! Pequeño Rino, es muy peligroso esconderse en el armario. No lo vuelvas a hacer, ¿ok? ¡Ay! ¡Ajá! ¡No lo haré nunca más! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, por favor tengan cuidado cuando juegan a las escondidas. Nunca se escondan en un armario o en un baúl. Podrían quedarse sin aire. Y no se escondan en lugares pequeños como debajo del sofá. Podrían quedarse atorados. Las escaleras y los balcones también son peligrosos. Podrían caerse y lastimarse. Recuerden, nunca esconderse en lugares peligrosos. ¡Uh!